La Cámara de Diputados recibió la segunda entrega de informes individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 de parte de la Auditoría Superior de la Federación, y en el marco de este acto, los legisladores de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública determinaron al revisar la Cuenta Pública 2016, que hubo un uso discrecional del gasto público, subejercicios y movimientos irregulares, mismos que carecieron de su debida inspección, y en consecuencia reprobaron el ejercicio y la Cuenta Pública del presidente Enrique Peña para ese año. La determinación, avalada por legisladores de Morena, respaldó el dictamen presentado, y rechazó la Cuenta Pública 2016, debido a que encontró anomalías de diversas dependencias federales y estatales. De acuerdo a la opinión de la Comisión Dictaminadora, no se han comprobado 103.377 millones de pesos, y también registraron que se incrementó la deuda pública en 7.4 billones de pesos durante la gestión del 2016 del presidente Peña Nieto. Los legisladores de Morena y Ignacio Benjamín Campos de Kiwa y Laura Imelda Pérez Segura, apuntaron que el gasto irresponsable ejercicio durante el ejercicio fiscal del año 2016 no es aceptable, y a nombre de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado Campos de Kiwa destacó que, las condiciones de la economía mexicana fueron decepcionantes de acuerdo a la información revisada y analizada por esta Comisión Dictaminadora, dentro del periodo mencionado. Política megareforma de Morena y gobierno federal no sirve, PAN señaló también que el que el gasto neto total se incrementó respecto al presupuesto autorizado, y se derivó en ampliaciones netas por 613.975.6 millones de pesos, los cuales se cubrieron con ingresos excedentes. Por lo que toca el gasto en comunicación y transporte, señaló el legislador que, se incrementó en 28.144.5 billones de pesos, y el saldo de la deuda bruta del gobierno federal al 31 de diciembre de 2016, ascendió a 7.447.963.4 millones de pesos, 952.884.7 millones superior al de 2015. Por el número de las graves irregularidades que se concentró la mayoría en el gasto federalizado, destacan por el número de observaciones los estados de Nayarit, Michoacán, México y Baja California Sur, por lo que se considera que los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios señalados por el presupuesto de egresos de la federación, no se cumplieron los objetivos de la política de gasto, advirtió. En ese sentido, afirmó, Los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública determinaron que no existen los elementos suficientes para aprobar la cuenta pública 2016. Política le decían a Mariana eres hija de rata y ratita, Rosario Robles.